Hoy hablaremos de la maestría en gestión de la innovación y para eso me acompaña Andrés Naranjo, el director del programa. Él estará con nosotros en este espacio que hemos reservado especialmente para ustedes, los interesados en creación e innovación en productos, servicios y marcar la diferencia en el mercado. Esta maestría permite a los estudiantes aprender de prototipado de ideas, de co-creación y de tecnologías para el futuro. Andrés, ¿cómo vas? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, les cuento que la maestría tiene unos aliados muy grandes y unos aliados muy importantes, como son universidades de Chile, de Inglaterra y de España y algunas organizaciones alrededor del mundo. Andrés, ¿cómo es ese respaldo? Bueno, las diferentes organizaciones a nivel global que nos acompañan en la maestría, primero nos brindan algunos profesores que vienen a acompañarnos y que van a estar con ustedes durante alguna de las sesiones, en otro sentido tendremos acompañamiento por parte de ellos en la validación y verificación de lo actual y lo contemporáneo que pueden ser los contenidos de esta maestría. Y finalmente tenemos un elemento adicional y es una experiencia internacional, aunque no es obligatoria, los estudiantes la pueden tomar, ustedes pueden estar allí y van a vivir las experiencias culturales, empresariales y académicas en otro entorno, donde podemos aprender de cómo otras culturas y otras latitudes hacen innovación. Andrés, aparte de los respaldos, contémosle a nuestra audiencia en qué consiste la maestría. Bueno, la maestría para ustedes, los que quieren ser los líderes del futuro, es una plataforma de transformación, es una plataforma en la cual ustedes van a desarrollarse como líderes potenciales, donde van a desarrollar los cambios del futuro, ya sea en procesos, en productos, en servicios, en modelos de negocio o en experiencias. Y lo que buscamos es crear todas las competencias que hoy en día tienen que ver mucho con competencias blandas para que ustedes puedan liderar esos procesos en las organizaciones o que sean ustedes los que crean las organizaciones que van a desarrollar esas transformaciones en nuestra sociedad y en nuestro mercado. Indiscutiblemente, todas las personas ahora están conectadas con las nuevas tendencias y todo el mundo quiere innovar. ¿Cómo una persona o alguien de nuestra audiencia que estudie esta maestría lo lograría realizando este estudio? Bueno, como lo mencionas, hay un tema de novedad en el mundo de la innovación. Y nosotros lo que queremos ofrecerles a ustedes, los estudiantes de este programa, es que van a tener todas las metodologías, procesos, herramientas más novedosas y más de actualidad que se puede dar en este tema. Nos hacemos prácticamente y constantemente la pregunta de cómo podemos mejorar las prácticas de innovación y buscamos las mejores alrededor del mundo. Adicional de eso, todos los contenidos que ustedes van a ver son de última generación. Son las últimas tendencias como metodologías, pensamiento-diseño, agilismo, scrum, lego serious play o juego serio, jobs to be done. Todas las últimas tendencias en gestión de innovación son los elementos que ustedes van a aprender durante la maestría. Y por eso van a estar actualizados en cómo se hace innovación y cómo se gestiona de manera efectiva y alineado a todos los elementos de última generación. Bueno, queremos contarle a nuestra audiencia que la Universidad Dicesi y la Maestría de Gestión de la Innovación cuentan con un espacio muy chévere que se llama el INLAB, que ha sido destacado como uno de los grandes espacios de creatividad en el país. ¿Cómo funciona este espacio y cuál es la importancia para la maestría? Bueno, lo que mencionas son los INLAB, son los laboratorios de innovación. Y son espacios únicos en el país y hemos hecho un liderazgo importante en ese sentido de crear una infraestructura que potencie y permita estos procesos alrededor de la gestión de la innovación y la gestión estratégica de la creatividad. Estos espacios cuentan con mobiliario flexible, cada sesión puede ser configurada de una manera particular para potenciar el aprendizaje y la colaboración entre las personas. Pero no se queda solo en un espacio. Este laboratorio de innovación es un centro que permite investigación, divulgación, otros tipos de eventos donde se conglomera toda la comunidad que está interesada en el tema de innovación y ustedes van a ser parte de ese espacio y es allí donde se dan nuestras sesiones, donde se dan todos los procesos de facilitación y donde ustedes van a desarrollar los proyectos a los cuales se van a enfrentar durante este programa. Bueno Andrés, por lo menos yo soy comunicador social. Yo imagino que en nuestra audiencia hay profesionales de muchas carreras, de muchas disciplinas y de muchos campos. ¿Qué tipo de profesionales o a qué tipo de profesionales está dirigida esta maestría? Bueno, este programa, esta maestría está enfocado a recibir todo tipo de profesionales. Entonces, buscamos personas que tengan perfiles distintos porque creemos que la innovación se hace con grupos multidisciplinarios. Es en esa riqueza de las diferentes perspectivas, de los diferentes conocimientos, las que enriquecen las conversaciones y hacen que las soluciones realmente sean distintas al final. Entonces, buscamos todo tipo de profesionales, profesionales polifacéticos y es más la pregunta de no qué tipo de conocimiento debe tener, sino qué quiere hacer con eso. Y buscamos gente que quiera liderar estos procesos de cambio, que quiera gestionar la innovación en sus organizaciones y que quiera liderar esos procesos en esas empresas o en esas organizaciones. Ok. Ya saben, pues, que la maestría no tiene como un límite de su profesión o el campo en el que se desempeñen. Bueno, Andrés, ¿y cuánto dura la maestría y cómo es la malla curricular? La maestría está diseñada para una duración de un año y medio, que se distribuye en tres semestres. Estos semestres, el primer semestre tienen cuatro módulos, el segundo semestre tiene cuatro módulos y el último semestre tienen dos módulos. La malla curricular está configurada para que el primer semestre sea de teoría y práctica, de elementos puntuales y bases para el desarrollo de una buena gestión de innovación. Consta de un módulo que se llama Cruzando tus límites, que es un módulo inicial donde se van a dar a la tarea de conocerse como innovadores. Tiene un segundo módulo que tiene que ver con el desarrollo, comprensión del consumidor, se llama Insights de usuario y mercado. Tiene un tercer módulo que se llama Desarrollando la gran idea, donde vamos a aprender a prototipar, a crear pensamiento visual, a aplicar metodologías de diseño. Tiene un cuarto módulo en el que vamos a mirar todo el tema de estrategia global e innovación. Miraremos cómo es el entorno para poder innovar y qué debemos hacer para poder competir en un mundo globalizado. Esos serían los cuatro módulos del primer semestre. El segundo semestre cuenta con otros cuatro módulos que tienen que ver ya con la práctica y llevar a cabo proyectos puntuales, en los cuales vamos a tener el primero de ellos, que es Vanguardia Tecnológica para Innovar, donde conoceremos todas las tendencias que hay en día de hoy alrededor del tema de tecnología e innovación y cómo se pueden aplicar a ciertos procesos o a ciertos casos reales. Vamos también a tener un módulo que se llama Haciendo lo Posible, que es la conversación sobre el liderazgo y cómo se diseña la organización para soportar todos estos procesos de innovación. Un tercer módulo que define el tema de la evaluación de la factibilidad, es decir, ya dejar de pensar en el mundo de las ideas y aterrizar esas ideas para que podamos ver su viabilidad financiera y técnica. Y un último módulo que tiene que ver con el diseño de servicios. Hoy en día estamos enfocados a convertir la industria en servicios, por lo tanto hay que entender qué es un servicio, cómo se diseña, cómo se genera innovación en él y cómo se comunica. Y el último semestre es un semestre en el cual tenemos el proyecto de grado, que es un gran espacio allí donde hay bastantes créditos y el estudiante o el grupo de estudiantes va a desarrollar un proyecto puntual de principio a fin, tratando de llegar al mayor nivel de implementabilidad y el módulo de la experiencia internacional o el taller internacional, en el cual van una semana a un destino extranjero a conocer el tema cultural, empresarial y de cómo se gestiona innovación en otros lados del mundo. ¿A qué destinos han ido en la maestría? ¿Qué países han visitado? Hemos visitado Barcelona, pues España, Barcelona. Hemos visitado Chile, en Santiago de Chile, con la Universidad Adolfo Ibañez. En Barcelona fuimos a la Ramón Yul y ahorita estamos próximamente a visitar el TEC de Monterrey en la sede de Guadalajara, que es una especie de un hub de innovación y de tecnología. Se llama el Silicon Valley mexicano. Y siempre cuando definimos un destino, determinamos su importancia en términos de qué tanto valor le van a agregar a ustedes esas experiencias para que ustedes se vayan con la mejor impresión y la mejor observación de cómo se hace innovación en otros lados del mundo. Bueno, ya saben, ya escucharon, lo escucharon desde el director propiamente, que esta es una maestría que ofrece unas experiencias internacionales muy interesantes. Andrés, si alguien de los que nos está viendo en este momento dice, me inscribo ya, ¿qué requisitos tiene que tener? Bueno, son muy sencillos. Hay un requisito institucional que es presentar el examen PAEF, que es una prueba de conocimientos básica. Y aquí en la universidad se le ofrece hacer un taller preparatorio y luego presentar este examen. Para ella debe llegar a 450 puntos, de 700 posibles. También debe hacer su inscripción y tener una entrevista con el director, donde vamos a ver qué tan alineados están los perfiles, tanto de la maestría con el perfil del estudiante. Bueno, como tal vez muchos de ustedes han visto, ICCI quedó de tercera mejor universidad en el país, según las pruebas AVERPRO 2017, y fuimos la primera en Cali. Sin embargo, Andrés, ¿por qué estudiar esta maestría en ICCI? ¿Por qué ICCI? Bueno, ICCI es una institución que está comprometida con la alta calidad y sus programas lo demuestran. También es un compromiso frontal, directo, con este nuevo tema de la innovación. Y hemos sido pioneros en este aspecto. Somos la primera maestría del suroccidente colombiano en gestión de innovación. Y tenemos la mejor infraestructura para liderar estos procesos y que ustedes realmente se lleven lo que queremos que se lleven, que son experiencias súper significativas de aprendizaje. Y que, obviamente, rompan con esos miedos de gestionar y liderar los procesos de innovación. Aquí les vamos a romper esos paradigmas y vamos a hacerlos mucho más conscientes y confiados en los procesos. ¡Gracias! ¡Gracias!